Ahora llegamos a un verso que tiene cinco yutkis dentro porque habla de cinco mudras En este caso, bueno, la traducción que tenemos aquí en el texto en castellano bueno, tiene algo que ver, pero realmente o sea, como la traduce Christopher Wallis que además traduce palabra por palabra y he visto el texto en sánscrito no tiene mucho que ver, bueno, o tiene algo pero prefiero directamente fijarme en esto A través de los mudras Karankini, Krodana, Bairabi, Lelilana, Chekari A ver, como at the time of perfection o sea, a través de cualquiera de estos mudras el supremo alcance, o sea, lo absoluto el absoluto, lo más inalcanzable, ¿no? el despertar más absoluto, se manifiesta y claro, estamos hablando de cinco mudras súper esotéricos todos o sea, yo cuando... o sea, todo esto realmente lo podemos entender porque en el texto del Bisna Navaira Tantra hay dos comentaristas muy majos uno creo que es Semaraya y el otro, no me acuerdo ahora cómo se llama, que es menos conocido se dedicaron a todos estos que eran bastante oscuros a acotarlos, o sea, o comentarlos o sea, a escribir ahí como unas glosas porque si no, no sabríamos qué son estos mudras, ¿no? porque también hay palabras que... bueno, hay algunas palabras como Chekari que también tienen un significado en el yoga en el Hatha Yoga, por ejemplo pero no es el mismo que en el Tantra clásico, ¿vale? entonces estos mudras súper esotéricos pues digamos que forman cada uno un propio yutki porque pensar que vas a hacer esos cinco mudras a la vez ya veréis, como nos lo explico ya veréis que no tiene sentido entonces vamos a considerar que practicar cada mudra es una práctica en sí mismo ¿vale? entonces lo primero que hay que saber los mudras para el Tantra clásico no son posturitas de la mano no eso es muy sencillo los mudras en Tantra clásico tienen cuatro aspectos cuerpo gesto ahí sí que entrarían las posturas de la mano palabra mantra y pensamiento pero pensamiento en cuanto cómo enfocar la mente ¿y qué forma todo eso? un gesto pero un gesto como una manera de estar en el mundo es algo más completo ¿no? entonces había una bagupta en el texto este maravilloso que si leéis italiano os animo mucho son 800 páginas pero es que ojo tiene unas par o sea es tan delicioso la única traducción buena es en italiano así que quien lea italiano que se anime a leárselo pues dice que los mudras es algo espontáneo que te llegan cuando tienes experiencias de despertar pero ¿qué pasa? que luego nos enseñan los mudras un poco como como los textos una persona que despertó escribió este texto que es una pócima que igual si me lo leo mucho puedo llegar al mismo despertar abro la posibilidad un poco de gracia de Shiva un poco de pasión y tal y el texto igual solo con el texto ¿no? pero si dice que que sí que le parece bien o sea a Binabagupta es que se lo carga todo se carga todos los principios de de todas las escuelas que no son la suya es muy agresivo y muy salado muy gracioso ¿no? entonces te dice sí a ver el mudra no puedes sabes un poco ridiculizando la cosa debía repetir el mudra para ver si me llega el estado dice vale te puede llegar ¿no? pero realmente los mudras como estos ¿no? que son una es algo que te llega espontáneo espontáneamente y luego sí pues como lo has integrado pues lo puedes de alguna manera comunicar pero digamos que ya es como de segunda mano